Pregunto yo, nada más pregunto, aunque sea la tierra de millonésimos de pedro. No, te lo digo, no, no, no. Es que no puedes separar nunca la fundación del Grupo Atlacomulco de la iglesia. La iglesia es la base principal de la formación del Grupo Atlacomulco. Mira, nosotros conocemos a Isidro Faber Alfaro, revolucionario carrancista, como el fundador del Grupo Atlacomulco. No, no, no. En realidad es un tipo que para mí es el más extraordinario personaje de Atlacomulco, el más sobresaliente. Maximino Ruiz y Flores, que para los 40 había sido tres veces obispo. Tres veces. En Derbe, Asia Menor, en San Cristóbal de las Casas y auxiliar de la Ciudad de México. Ese tipo. Y luego el primer obispo nacido en Atlacomulco. Nacido en Atlacomulco. El primer obispo de Toluca. Nacido en Atlacomulco, Arturo Vélez Martínez. El obispo del diablo. Ese mismo. Tenemos una derecha confesional a partir del marzo de 42 en la gubernatura del Estado de México. Me hiciste acordar del arzobispo primado de México, Roberto Rivera Carrera, que hablaba de purificar lo que pasara por las puertas de la iglesia. Me imagino que hasta el dinero mal habido, el dinero sucio. Me hiciste acordar con esto del obispo del diablo. Es que la iglesia también ha jugado un papel importante, protagónico en esta relación. Crimen organizado, sociedad, en fin. Sí, a veces pública, a veces soterrada, ¿no? Pero sí juega un papel. Cuando mencionas a Millonésimo Cepeda, ¿no? Él tuvo una acusación formal por haberse quedado con una fortuna de una señora Azcárraga. Ah, sí, las obras de arte, ¿no? Unas pinturas y el producto de esas pinturas. Pero además, es una iglesia que ha vivido históricamente al lado del poder. Mira, nada más para recordar, el primer obispo de Toluca, que terminó como el mayor hotelero del Estado de México. ¡Ah, carambas! Además, no lo metió López Portillo, y eso lo dice, lo cuenta López Portillo en sus memorias. No lo metió a la cárcel porque llegó a un acuerdo con su primo, que era en esa época senador, había sido gobernador, Alfredo del Mazo Vélez. Pero ese obispo, asociado con la primera dama, María de los Dolores y Zaguirre Castañares, esposa de Ruiz Cortines, se robaron todo lo de las rifas para la construcción, residencias, automóviles. ¿Pero qué iban a construir? La catedral de Toluca. ¡Ah, caray! Sí, López Portillo lo cuenta en sus memorias, no te lo estoy contando. No, no, lo cuenta López Portillo. Si no, lo metió a la cárcel porque su primo llegó a un arreglo. Pero lo que no cuenta López Portillo, eso lo cuento yo en las damas del poder, es que Arturo Vélez Martínez, el primer obispo de Toluca, tenía un acuerdo con la primera dama, María de los Dolores y Zaguirre, y ella le pedía a los políticos que hicieran donaciones a los empresarios, y ellos hacían donaciones para construir la catedral, y un día, que pierden todo. Y ella terminó como propietaria de 90 propiedades de alta gama en la Ciudad de México. Controlaba la prostitución, controlaba en prostíbulos en Ciudad de México y en Veracruz. Esa es la iglesia, y es la iglesia en el Estado de México, para que tengas unidad del poder. Y por eso estaban hoy ahí. Y hoy el representante es el presidente del Tribunal Superior de Justicia, legionario de Cristo. Ya tienes... Ya me dijiste todo. A ver... Es... Es... Es...